Bueno, en este caso nosotros no suspendimos las fiestas, porque las fiestas están realizando en la esplanada de la Iglesia Santa Rosa de Lima, pero por la problemática con la gobernación, por la problemática con el Secretario de Deportes que prohibió que se realizaran las fiestas en la esplanada del Estadio Francisco Michelli, donde por 15 años se han celebrado, hemos decidido quitar los juegos de la Padre Abreu, donde pensábamos hacerla, y quitar las casetas de la misma Padre Abreu. Pero las fiestas continúan, las actividades normales frente a la Iglesia Santa Rosa. No queremos problemas, ayer hubo una situación después de una reunión con el gobernador, y entiendo que el alcalde debe llevar paz, y si eso va a crear intranquilidad, lo cortés no quita lo valiente, suspendemos los juegos electrónicos y las casetas en la Padre Abreu, y seguimos con las fiestas patronales frente a la Iglesia Santa Rosa de Lima. ¿Anteriormente eso no se había visto, que habían suspendido los juegos? ¿Usted cree que eso puede traer algún arrastre político? Bueno, yo no quiero caer en eso, me han hecho esa pregunta. Yo creo que los últimos 15 años se han realizado ahí. Las primeras fiestas se realizaron en 1913, o sea que estamos celebrando 100 años de fiestas patronales. Se han celebrado siempre las fiestas ahí en el esplanada, y ahora el ministro de deportes la prohibió. Entonces no queremos caer en discusiones. Yo creo que el pueblo se merece más tranquilidad, que es lo que estoy llevando, que se suspenda las actividades en esa parte de la ciudad. Ahora las fiestas continúan, ya las fiestas religiosas frente a la esplanada frontal de la Iglesia Santa Rosa de Lima. Vimos a un ayudante fiscal en el lugar. ¿Recibieron ustedes alguna notificación? No, no sabemos nada. Ellos aparecieron allí con un contingente policial, quitaron las casetas, a mí no me han llamado. A esta hora a mí no me han dicho nada como alcalde. Pero así es la vida, mijo. Nosotros entendemos que la vida continúa. Después de esta semana la romana continúa. E incluso después de mi paso por el ayuntamiento, la romana tiene que continuar. A mí no me preocupa tanto las fiestas, porque las fiestas continúan en la Iglesia. Mi gran preocupación es mantener mi ciudad limpia, que está limpia, haciéndole obra al pueblo, y que Dios coloque a cada uno y el pueblo en su justa medida. ¿Algún mensaje final para la población? A la población que se mantenga tranquilo, que las fiestas patronales se hacen una vez al año, que hay otras formas de celebrar. Ahora las actividades artísticas que se iban a realizar en torno a las fiestas, lo vamos a hacer después que terminen, para no que no choque con la Iglesia, con las actividades religiosas. Y las mismas atracciones, como la Ruta Telemicro, Amar a la Negra, Journal Point, Vaquerón, vienen en la primera semana de septiembre. No ahí, sino frente al parque, donde esperamos que ahí no le perjudique a nadie. Yo no estoy por pleitos, yo no estoy en discusiones, estoy un poquito cansado de tantas cosas, pero cada quien le toca llevar la cruz. Yo tengo una cruz que pagar aquí, yo gané unas elecciones, y yo soy el alcalde, y como alcalde debo tomar las decisiones que más le favorezcan al pueblo. Gracias a ti.